hola amigos de youtube en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 24 de la temporada de primavera hoy nos piden que acumulemos un total de 100 mil puntos de habilidad con cualquier auto que sea de la marca alfa romeo escogemos cualquier auto que sea de la marca alfa romeo y lo traemos muy cerquita del puesto de avanzada de horizon baja y vamos a cruzar esta zona donde dice dunas blancas de ida y vuelta para hacer los 100 mil puntos de habilidades que nos piden y podemos hacer una habilidad tras otra para hacer una cadena de habilidades y de esta manera obtener un multiplicador y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy egus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego